Una para cada uno, primero para Falcao, si te parece bien Diego, primero, no, primero para Falcao. Teniendo en cuenta cómo le van las cosas al Atlético de Madrid este año, si sientes un poquito de envidia, si la podemos calificar de sana por dejar a este Atlético como está este año aquí. Y para Diego Costa, que si estás nervioso por lo que va a ocurrir el miércoles en Chelsea. Gracias. No, bueno, principalmente siento mucha felicidad por lo que está viviendo el club, dejé grandes amistades dentro de la institución y vi momentos muy importantes, pero bueno, la vida es así, yo creo que la vida de los futbolistas tiene cambios cada tanto y bueno, todo en la vida no se puede tener, estoy muy contento por lo que están viviendo ellos y siempre deseándoles lo mejor. Pues, de mi parte no veo nada de nervioso, creo que es un partido lindo y vamos ahí a jugar, a disfrutar. Hola aquí, para Radamel y para Diego, bueno, Falcao, quería preguntarte, viendo la defensa que hizo el Chelsea el otro día, qué consejo le podrías dar a Diego para cómo tiene que moverse o qué hay que hacer y también a Diego quería preguntarle cómo te ves tú ante una defensa tan cerrada, qué es lo que crees que tienes que hacer para intentar desmontarla. La defensa del Chelsea, intentar superarla, una defensa como la del otro día, intentar superarla. No, yo consejo. Nada, no le digo nada, este, que lo disfrute y nada más, ya sabrá lo que va a hacer, problema de él, ya sabrá. Ya no debe estar pensando cómo solucionar ese problema, pero ya lo deben tener solucionado. Bueno, muchas gracias, Falcao. Pues, creo que el partido ahí creo que va a ser un poco más distinto, ¿no?, de los partidos que ellos han venido a jugar aquí, en nuestra casa. Creo que tienen que salir un poquito más, no va a estar como estaba aquí el otro día, pero bueno, si no está, buscaremos la mejor forma, porque creo que tenemos condiciones de hacer algo grande. ¿Y cómo estás llevando toda esta rumorología sobre tu futuro, de si vas a jugar el Chelsea, de si te vas a ir del Atlético de Madrid? Bueno, la verdad que estaba con Kiri, ¿no? No entendía nada. Escuché mi nombre y lo había preguntado, lo decía, pero en este momento tampoco estaba muy atenta y la gente ha dicho eso, pero bueno, la verdad que aquí estoy muy feliz, muy contento. Hay que ver con don Ceres ahí, si quiere que esté aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique, José. Sí.